Se trata de un futuro que construimos sobre la base del diálogo permanente del conjunto de la Comunidad Occitaria. Felicidades por eso, feliz día a todos. Salud. A nuestros televidentes, hoy nos encontramos en la Universidad Untels, donde se viene celebrando el décimo aniversario de esta alma mater. Hoy estamos acompañados de las autoridades de esta universidad y hoy estamos acá con el presidente de la Universidad. Coméntenos, hoy es el décimo aniversario de esta institución educativa. Sí, es el décimo aniversario de la apertura, de la puesta en funcionamiento de esta universidad como un resultado de una decisión entonces, justamente tengo aquí al costado a quien entonces ejercía la responsabilidad del Ministerio de Educación. Durante la presidencia de Alejandro Toledo, el injetivo de Alejandro Toledo. Sí, son los 10 años de esa decisión. Coméntenos, durante estos 10 años, todo lo que ha pasado en esta alma mater, todos los estudiantes que ustedes han forjado también en este distrito, y diferentes distritos también de Lima Sur. Tengo la impresión de que luego de una apertura auspiciosa, en los primeros años, por alguna razón esta universidad quedó como estancada, lo cual es lamentable, obviamente, hay que decir las cosas con absoluta franqueza, pero es nuestra intención relanzar la universidad, obviamente, ese es nuestro encargo, en diálogo con la comunidad circundante, con las autoridades, con los actores sociales, y sobre la base de algunos consensos fundamentales al interior de la comunidad universitaria, claro, esa es nuestra tarea. Hemos acompañado de una autoridad de Villa El Salvador, el regidor Luis Fluker, regidor, hoy también usted participando de este décimo aniversario de esta alma mater. Lo que yo tendría que decir, como autoridad y representación del pueblo de Villa El Salvador, gracias a las autoridades que desde el gobierno, el presidente Alejandro Toledo, impulsó, destrabó y se convirtió en una gran realidad esta universidad. Gracias a los docentes que hoy día asumen la responsabilidad de forjar a los jóvenes que necesita Villa El Salvador y que necesita el Perú. En su discurso, las autoridades han manifestado la enorme importancia que tiene para todo el desarrollo de nuestro país, el hecho de que existan estudiantes profesionales mañana o más tarde con capacidad de poder decidir vinculados a la realidad del país. Villa El Salvador es una apuesta. Y cuando Coaves planteó en el tiempo la necesidad de crearse una universidad, hoy día la vemos convertida en una realidad. con todos los baches que pueden haber sucedido en el trayecto. Pero lo más importante es que hay un futuro y un presente que se está enfrentando. También estamos acompañados de otras autoridades, también de la universidad. Coméntenos, también participando hoy en este décimo año, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Que les hables el vicepresidente académico de la universidad. Estamos recién en una nueva comisión reestructurada, viendo temas académicos que tienen que ser relanzados. Y es oportuno, ya se dijo, hay una nueva ley. Eso está permitiendo elaborar un nuevo estatuto, bastante actualizado, y los documentos de gestión que nos van a permitir reenrumbar y relanzar el tema académico en todos sus aspectos. Nuestra principal esperanza es que ahora nosotros tenemos a nuestros estudiantes desarrollando tesis. O sea, la ley les obliga a desarrollar tesis de grado y esperamos que el aporte de la juventud en ese sentido brinde los frutos necesarios que el Perú está esperando. Porque por décadas los jóvenes egresaban sin hacer tesis, egresaban solamente llevando un curso, luego de aprobar ese curso sacaban su grado, lo cual no permitía conseguir el aporte de los jóvenes en el desarrollo nacional. Entonces, esperamos en los años que siguen todas las tesis desarrolladas por nuestras jóvenes de las distintas instituciones contribuyan al desarrollo tecnológico del país. Es la gran ilusión y la gran esperanza de todos los que trabajamos en el sector universitario. Esperamos el aporte de nuestros jóvenes y ese aporte debe de verse visualizado en los trabajos de tesis que van a desarrollar nuestros jóvenes. Bueno, por un aniversario más, que sigamos fortaleciendo y logrando nuevos objetivos y que realmente el Perú sea también país líder en el siglo XXI en América Latina. Pero eso depende de todos nosotros.